¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Pues qué tal están amigos? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Yair Morales para los que son nuevos en el canal. Estamos aquí en mi taller de detallado profesional estético. Estamos en Ciudad de México de la Delegación Gustavo Madero. Estamos cerca de 10-15 minutos de la Basílica, de aquí la ciudad o del aeropuerto. Recuerden que para todos los que gusten las cotizaciones, aquí abajo en la cajita de descripciones siempre pongo nuestras redes sociales o mi WhatsApp directo para que ahí podamos cotizarles con gusto. Y nada, como vieron en el título, el día de hoy nos trajeron un auto bastante raro y peculiar. Para todos los que son amantes de Volkswagen, es un Volkswagen Corrado, pero es una versión G60. Es decir, trae un motor de 8 válvulas, pero súper cargado. Así salió tal cual de fábrica. Este auto es una restauración de nuestro cliente. Ya lleva cerca de dos años y ahorita lo va a llevar a un evento y va a ser el destape ahí oficial. Entonces, pues obviamente ya que lo hicieron todo, tanto interiores mecánico, exterior, pintura, los rines, suspensión y todo, ya nos lo traen nosotros para que lo dejemos al punto, lo dejemos 10 de 10, como dicen por ahí, y bueno, pues les voy a mostrar en qué condiciones está para que vayan viendo cómo lo vamos a ir trabajando. Bueno, a este auto le vamos a hacer nuestro paquete top, que es nuestro paquete Diamond, un paquete cerámico con protección de 5 años. Vamos a hacer lavado de motor a detalle, lavado de todos los marcos internos de las puertas, de la cajuela. Ahora vamos a hacer también nuestro paquete de lavado de tolvas, que es obviamente lavado de tolvas, suspensión, frenos. En este caso también se daban los calipers y la parte interna de los rines. Y también se les aplica cerámico en esta parte interna de los rines y los calipers, aprovechando que ya se van a desmontar. Y bueno, prácticamente todo el auto llevará el cerámico. Recuerden que el cerámico es una capa de sacrificio que va a llevar, que va a ir arriba de su transparente para que, pues todo el daño que reciba, o el daño de los agentes contaminantes ambientales, lo va a recibir directamente el cerámico. Obviamente te va a dar un mayor brillo y va a hacer que tenga más referencia al agua, que todo resbale más fácil, siempre y cuando también se le dé un mantenimiento correcto. Ajá. Entonces, pues bueno, para los que gustan cotizaciones, ya saben, ahí abajito está el WhatsApp. Este auto, ya que se trabaja en todos estos paquetes, vamos a hacer también su paquete Platinum, que es limpieza profunda de interiores. Y también vamos a hacer una parte frontal, la vamos a forrar en Expel. En este caso le llamamos el paquete bikini, ya que lleva, digamos, un cuarto de lo que es cofre y salpicaderas, la fascia frontal y el bigotito que trae, en este caso, abajo de la parrilla. Para este auto no hay en precorte en el sistema de Expel, entonces lo vamos a hacer a mano. Recuerden que nosotros ya somos instaladores certificados por Expel de México. Fuimos a un curso en Guadalajara, nos certificamos, obviamente ya aprendimos a hacerlo todo de la manera, de la mejor manera correcta y pues ya somos también distribuidores directos. Entonces, para todos los que gusten, si tienen un auto de show o se acaban de comprar un auto nuevo y quieren proteger totalmente su pintura o tienen una restauración, igual lo podemos hacer, los podemos cortizar, así que seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Bueno amigos pues ya terminamos lo que es todo el lavado de motor a detalle todo el lavado de el auto exterior en este caso hicimos el paquete de tolvas, lavamos todas las tolvas, la suspensión en este caso también los rines, la parte interna y obviamente la exterior hicimos ya la descontaminación química y mecánica en dos etapas también hicimos toda la descontaminación de marcos internos de las puertas, de la cajuela, de la tapa de gasolina por ahí este auto traía varias piezas briseadas, sobre todo las de plástico o de goma también nos encargamos de despintar ahí la mayoría que identificamos pero bueno nosotros nos encargamos en este caso de identificarlas y por qué no de una vez corregirlas para que quede lo mejor posible como vieron ahí también ya hicimos el lavado con la técnica de los dos cubos, con la espumadora ya mascarillamos todas las partes plásticas y de goma para no dañarlas en nuestro siguiente proceso que es la corrección de pintura y ahorita les quiero mostrar en qué condiciones está para que vean y pues ver el resultado que vamos a obtener así que comenzamos bueno amigos pues estas son las condiciones actuales de la pintura nos comenta el cliente que este auto prácticamente lo sacó apenas del taller y no lo trajo entonces pues digamos que los daños que llega a traer es por el lavado que le hicieron ahí y pues no está tan dañado pero si vemos algunos rayones pues más profundos como estos nos vamos a encargar ahorita de checar qué combinación vamos a usar en este transparente para dejarlo lo mejor posible ¡Gracias! bueno amigos pues ya terminamos la parte derecha trabajada de este cofre aquí estamos viendo la parte izquierda que aún no se ha trabajado y quiero mostrarles la diferencia espero que lo puedan apreciar bastante bien en la cámara ahí podemos ver el resultado que obtuvimos un reflejo bastante nítido y con una corrección del 90% de libre de micro rayones así que pues bueno este es el resultado que vamos a estar buscando en todo el auto así que seguimos y J-J-J-J Нов Ralph J-J-J J-J-J J-J J-J-J 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I like my dick stuck, I buy you a sick fuck I buy you some new tics, I get you that nip cup How you start a family to kind of slip cup I'm a sick fuck, I'm inappropriate I like hearing stories, I like that ho shit I wanna hear most shit, I like the ho shit Send me some ho shit, you tripe and hoe, bitch You're such a fucking hoe, I love it 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 I've been gettin' high, let me just get by Keep it a hundred, ain't got top of lies Burn up a check, niggas fakin' the skies When it come to this money, I gotta get mines Gotta get mines, I'm in the field with them lions Told me a four to serve, I'm buying We got some burners, my niggas protect it You don't like it, but you better respect it Young nigga puttin' off my sex And young niggas, we get lead through with weapons Ran up a check, ain't shit you could tell me Ain't shit you could tell me Hey D-Mark got the heat on me Bitch say she love me, I don't know what love, man Pops up the house, thought I hang on them thugs Be eighteen with some big drinks, gotta chase these Niggas switch sides, tell him lies, can't play me Burst wrapped up, X-D if they shady X pulled up off the lane, got me lazy Thumb through a check, I'm gonna chase bread lately Time for the rides, I've been goin' in daily Bitches said my line, they don't waste my time Time equals money, young nigga, need mines You know I'm gon' grind Cut to the front, I can't wait, no line Shorty can't ride, she got left behind Self-made, young nigga, I'm a different kind I'm a different kind Self-made, young nigga, I'm a different kind Money comin' in, tied up all my loose ends Riding through my city, strapped up, got the G-man For niggas that think that I'm playin' Get into it, screamin', fuck what they sayin' D-Mark got the G-man D-Mark got the G-man Spotlight, moonlight, why you wish you been get your more ride? Spotlight, moonlight, why you wish you been get your more ride? Shot of the G-man, moonlight, why you wish you been get your more ride? Feel like I'm destined, I don't need to split the western now Girl, you're testing, like this country here's your lesson now Nappin' and testing, taking shots with all your breath right now Feel like I'm damaged, girl I know you fuckin' planned this All alone, call my phone, make me feel right Girl, you know when you call, make me feel right All alone, call my phone, make me feel right Girl, you know when you call, make me feel right Spotlight Girl, you know when you call, make me feel right Girl, you know when you call, make me feel right y nada pues ya se la saben si les gustó dejen su like compartan amigos y ya saben que si dejan su like me ayudan bastante y ayudan bastante al canal para que sigamos creciendo un poco más y llegar a más gente y pues bueno seguir mostrándoles un poco de lo que hacemos aquí así que nos vemos para el próximo vídeo cuídense mucho bye